¿Qué es la Comunidad Educativa de la Escuela 315? Es una tarea espectacular en muchísimo tiempo, muchas personalidades de resistencia han transcurrido su proceso educativo primario en esta escuela, en la Escuela 315, así que bueno, muy contento de poder acompañarlos y bueno, con mucho orgullo, honor y con un gran halago acepto esta solicitud de padrinazgo y vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder acompañarlos a ellos y a los chicos. Es un día muy especial porque en realidad la escuela está celebrando la escuela que tantas personas ha emanado hacia la sociedad, ¿no es cierto? Con distintos tipos de profesionales, festejamos 81 aniversario de transmitir conocimiento y una escuela que como dijeron las palabras alusivas se caracteriza por la solidaridad, ¿sí? Y el trabajar con chicos con distintas capacidades. Y muy feliz porque estamos con padrino nuevo, la institución está teniendo, lo ha adoptado a Gustavo Martínez como nuestro padrino. Pero él ya viene trabajando con nosotros desde hace bastante tiempo, de allí la necesidad, conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas y de ahí la mirada puesta en él como para que nos siga acompañando en esto que es gestionar y con todos, todos juntos con los papás, el resto de los papás también, lo que es el día a día, ¿no es cierto? La verdad que sí es una alegría poder compartir con la comunidad 81 años de trayectoria en esta educación, principalmente conocimiento para nuestros niños. También agradecemos al señor Gustavo Martínez por haber aceptado a padrinar a nuestra institución. La verdad que es un acto bastante emotivo, muy lindo, mucha presencia de padres, algunas instituciones que nos acompañaron, también la banda municipal que se dio su lugarcito para poder venir a compartir con nosotros este día especial y la actuación de nuestros niños, por supuesto, con un numerito artístico para agasajar a la institución.